Lo puedo decir a donde sea, a mí me parece que Felipe se volvió un desagradecido. Y uno tiene que agradecer a las personas que algún día le dieron la mano, como gesto de nobleza y humildad. El reconocido youtuber Daniel Patiño, más conocido como Paisa Vlogs, sorprendió a muchos con las declaraciones que dio en una entrevista donde habla del influenciador Felipe Saruma. Él alejó a todas las personas que lo rodeaban, a todas las personas que lo ayudaron, que aportaron su granito de arena para que él esté donde esté. El entrevistador inició preguntándole al youtuber qué había pasado con Felipe Saruma, ya que hacía un tiempo estaban compartiendo juntos pero no los había vuelto a ver interactuando, a lo que Paisa Vlogs dice que está sorprendido por el cambio drástico que ha tenido su colega. Bro, ¿qué pasó con Saruma? Porque ya casi no te veo interactuando. Porque cuando nos vinimos, bro, había tenido full amistad y todo el cuento. Pues pasamos chévere esos dos días. Si te soy sincero, todavía no entiendo el cambio drástico que tuvo Felipe en su vida, en su pensamiento y en su círculo. Algún día lo entenderé, seguramente algún día el camino nos cruzará y lograremos hablar con más madurez respecto al tema. Continuó diciendo que cuando lo conoció, Saruma era fan suyo y admiraba el trabajo de Paisa Vlogs. Yo a Felipe lo conocí siendo mi fan, así como te lo estoy poniendo, siendo mi fan. En un evento en Barranquilla, habían 300 niñas y dos niños. Entre dos niños estaba Felipe Saruma, que se fue con su trípode, su cámara a documentar todo el evento. Y ahí lo conocí, un peladito, un niño, que no lo dejan salir de la casa, que no sé cómo terminó allá, pero fan de Paisa Vlogs, amante de Paisa Vlogs, amante de mi contenido, amante de cómo yo vivía mi vida, amante de todo eso. También dice que luego de eso hicieron una buena amistad. Con el transcurso del tiempo, pues, él fue creciendo, yo fui creciendo y la amistad se fue consolidando. Él fue cogiendo muchísimo más campo en este tema audiovisual. Pero que de un día para otro, Saruma alejó a todas las personas que lo habían ayudado en ese momento y a quienes fueron pieza fundamental para que él esté donde está hoy en día. Pero de un día para otro, literalmente, él alejó a todas las personas que lo rodeaban, a todas las personas que lo ayudaron, que aportaron su granito de arena para que él esté donde esté. Hasta habló de temas personales del influenciador, diciendo que era alguien solitario y que hasta no tenía buena relación con sus padres. Hubo muchas personas que estuvimos al lado de él, en su crianza, prácticamente, porque él era un tipo muy solitario. Era un tipo que mantenía su relación con sus papás, que ahora es que la veo, que la afianzó, que la fortaleció, pero él era muy alejado de su familia. Paisa Vlogs aseguró que él fue quien le enseñó lo que Saruma sabe hoy en día y aplica para estar donde está. Yo le abrí las puertas de mi casa, le abrí las puertas de mi mundo, le abrí las puertas de mi hogar y le enseñé muchísimas cosas que él hoy en día aplica en su vida y lo tiene en donde está. Hasta se atrevió a decir que existe la posibilidad de que su cambio drástico se debió a la vinculación sentimental con Andrea Valdiri. No sé si fue en el momento en el que se vinculó con su actual pareja, que supongo que algo habrá influenciado porque todos sabemos que la persona con la que él está en este momento es una mujer bastante empoderada y Felipe siempre ha sido una persona vulnerable, una persona influenciable y una persona muy noble. No sé si el involucrarse en este círculo de ella, que es un círculo bastante pesado, de la farándula costeña, habrá influenciado en su actual comportamiento. Dijo de forma muy directa que Felipe Saruma era un desagradecido y egoísta, ya que lo ayudó cuando él necesitaba, pero cuando tuvo fama le dio la espalda. Pero en lo personal y lo puedo decir a donde sea, a mí me parece que Felipe se volvió un desagradecido y uno tiene que agradecer a las personas que algún día le dieron la mano como gesto de nobleza y humildad. Y él desde hace mucho tiempo venía sacándome el culo en momentos en los que yo lo necesitaba, en momentos donde yo no estaba en mi pic y él estaba en un ascenso y él podía jalarme y decirme que venga para acá, trabajemos juntos, yo no le estaba buscando protagonismo, yo no quería ser el protagonista de sus videos, yo quería trabajar con él. Y él empezó a soltarme la mano y a ser egoísta y a pensar solo en él. Por su parte Felipe Saruma tan solo compartió una historia en Instagram con un texto que hacía la siguiente pregunta de forma sarcástica. ¿Ustedes también tienen un amigo que vale menos que poquito? ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Siempre lo más top de internet, lo encuentras aquí en lo más top.